Son de Cristo, el palomo. Suspirás conmigo, anoche, dormiste sola y hablador. Suspirás conmigo, anoche, dormiste sola y hablador. Suspirás conmigo, da la vuelta y vámonos. Si la mamá quisiera hacer un trato conmigo, si la mamá quisiera hacer un trato conmigo, ella sería mujer, que yo fuera su marido, ella sería mi mujer, que yo fuera su marido, da la vuelta y vámonos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!